¡No lo se me caen un perro, no lo se puede! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Otro, otro! ¡Corre, que se caen los perros! ¿Qué? ¿Los perros se conmigo? Sí. No, hay una que estoy parando. Ya se han caído tres perros, ¡corre! ¿Cómo se ha sonado ahí? Madre mía, madre mía Vaya estropice que está liando el verano, tío Madre mía No te caes, no te caes, no te caes A tomar por culo